Ah, eh, casada, con tres varones. ¿Casada con tres varones? ¿Y te están mirando en este momento? Sí, mi marido me acompañó. Escuchame, ¿y enfermera hace cuánto sos? Y hace como 20 años. Me dijiste el hospital recién, se me fue justo, para que un momento. El hospital San Juan de Dios, en Ramos Mejía. Ah, el de Ramos, el de Ramos Mejía. ¿En qué parte estás? Un saludo a las compañeras que me van a matar. Sí, ¿en qué parte estás vos? En consultorio. En consultorio, te digo para todas las enfermeras, escuchá a Alejandro Sanz, escuchá a Alejandro Sanz. Mira, mira, mira. ¿Para qué me curaste cuando estaba río? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido. Es Alejandro Sanz. ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca le abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a invitar aquí a los de Guido? ¿Quién llenará de primavera? Mira a Homero Simpson también, como te saluda. Hola, babosos. Es una serie enorme venirte a felicitar por el juego. Pequeña demonia. Más vale que lo hagas bien. Estamos todos queriendo que salgas campeona. Claro que sí. Mira. Escuchá, Teresa, escuchá. Excelente, muy bien. Teresa, da vuelta la jirafa, por favor. Vamos, eh. Da vuelta la jirafa, Teresa. Oye. Oye.